Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Vladimir Loroña reforzará a Santos Laguna. Vladimir Loroña será refuerzo de Santos Laguna para la clausura 2024 luego de un paso discreto por Tigres. El defensor lateral derecho del equipo de los Tigres, quien recientemente perdió la final del fútbol mexicano, llegará a la Laguna para competir por un puesto en una posición en donde Raúl El Dedos López e Ismael Govea no pudieron convencer al técnico Pablo Repeto. De acuerdo a información del periodista Willy González, el también exjugador del Puebla y Cholos de Tijuana, llegaría a préstamo a la escuadra Santista. Estoy en posición de confirmarle a toda la fanaticada del club Tigres que el señor Vladimir Loroña pasa a préstamo al Santos Laguna, dijo el periodista en Fútbol al Día. Incluso Willy confirmó que el lateral por la derecha ya tendría registrado el movimiento en la FMF, confirmando también que Raimundo Fulgencio pasaría al Atlas del Guadalajara, equipo también propiedad de Orley Sports. Estos movimientos se acaban de hacer hace 15 días y están registrados en la Federación Mexicana de Fútbol. Fulgencio, que es el enemigo público número uno de la afición de Tigres, en este momento se va al Atlas del Guadalajara, mientras que Loroña, que pasó por aquí sin pena ni gloria, se va al Santos Laguna, dijo. Por otro lado, Santiago Núñez prefiere rechazar a Santos para jugar Copa Libertadores. Santos Laguna quiere seguir reforzando a su plantilla, por lo que tienen avanzadas las negociaciones para hacerse del defensor argentino Santiago Núñez. El equipo albiverde podría tener los servicios de este elemento que debutó apenas en 2022, pero que ha demostrado gran calidad en su fútbol. ¿Acaso quiere llegar a Santos? Los guerreros quieren fichar al defensor de 23 años, quien apenas debutó en el 2022 con estudiantes, donde ya jugó en la Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. El saguero consiguió consagrarse campeón con estudiantes de la Copa Argentina, y ahora tendrían en puerta su primera oportunidad de salir del país para probar suerte en la Liga MX. Si está la posibilidad, vamos a analizarla, porque el año que viene vamos a jugar Libertadores acá. Si fuera por mí, me quedaba acá, pero es algo que voy a terminar analizando con toda mi familia. Se espera que en los próximos días pueda haber nuevas noticias en cuanto al fichaje de Santiago. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, los guerreros habrían avanzado fuertemente en las negociaciones por fichar al delantero de 23 años, quien apenas debutó en el 2022 con el equipo argentino. Si bien en Argentina aseguran que los guerreros han avanzado en el fichaje de Santiago, el defensor prefiere tomarse su tiempo para analizar el ofrecimiento, según declaró en los medios argentinos. Ya por último, Ronaldo Prieto asegura que Santos tiene doble deuda con la afición. Ronaldo Prieto es consciente de Santos Laguna y han quedado a deber a su afición desde hace tiempo, así que asegura que están enfocados en saldar esta deuda. Y el comienzo es una buena preparación para el torneo Cláusura 2024. Este martes, luego de la práctica matutina en las instalaciones del TSM, el jugador veracruzano comentó que el equipo albiverde está enfocado en revertir el torneo de altibajos, en el que no lograron acceder a la liguilla. El grupo está con set de revancha, tenemos una espinita clavada. El pasado torneo quedamos a deber, hay una doble deuda con la afición, debemos empezar a regalarles esa alegría a la que estaban acostumbrados. Manifestó, indicó que están comprometidos y que el cuerpo técnico los encamina a ofrecer un buen torneo. Tenemos claro lo que nos pide de manera interna a cada uno, vamos a trabajar de la mejor manera, para llegar en óptimas condiciones. Hacer lo que el técnico pide. Acerca de los trabajos de preparación, Prieto señaló que los primeros días fueron de evaluaciones. Es lo que siempre hacemos, ver cómo llegamos luego de las vacaciones, pero comenzamos a trabajar en lo físico, fortaleciendo todo para llegar bien al torneo. Estos últimos dos días han sido exigentes en la pretemporada. No se bajan las cargas hasta que se acerca el inicio del torneo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.